esto es en vivo feliz en miércoles mitad de la semana hoy estamos a 29 de diciembre de regreso al show en vivo desde la cabina de mix está estos días una guerra que para unos ha resultado interesante para otros no porque primero no son artistas de república dominicana rau alejandro el caso de jay cortez son artistas boricuas pero yo estoy sorprendido la cantidad de gente que me ha pedido la reacción anoche salió la de jay cortez se llama enterrado no la he hecho porque estuve volando durante toda la noche pero prometo hoy hacerla y posiblemente cuando este vídeo salga ya la reacción está arriba así que vayan a buscarla luis ni reacciona después de las 6 7 de la noche me causa intriga me causa no sé si hasta jocosidad el hecho de que estos dos artistas comerciales que han pegado canciones con números y millones de una manera extraordinaria estén enfrascados en una guerra lirical porque para muchos una guerra de tú a tú musicalmente no es negocio y más cuando hablamos de dos artistas el caso de rau alejandro y jay cortez que han roto todos los números por ejemplo en el caso de rau la mayoría él acaba de ganar un latin grammy y creo que el grammy también americano si mal no recuerdo entonces cuando tú ves dos artistas que han estado en todo tipo de premiaciones en el caso jay cortez que colocó la canción número uno en el mundo por varios creo más de dos meses logró esta canción mantenerse que fue dakity es de él porque él está en el disco números de venta de todo tipo ha pegado canciones con billones de visualizaciones y tú lo ves en una guerra ambos y tú dices ok ahora cuál es el beneficio que obtienen ambos artistas todo comenzó porque en el remix de una canción jay cortez dijo tu española refiriéndose a rau alejandro y su pareja rosalía tu española quiere what a fuck prácticamente habló de la pareja de rau pero refiriéndose o haciéndolo quedar mal a rau alejandro cosa que lo molestó y comenzó a tirar pullas y se desató una guerra la respuesta de rau o el primero que lanzó fue rau alejandro déjame ver en el canal de rau él le hizo un vídeo rápido pero tiene una tiene calidad el vídeo la que él tiró déjame ver si está disponible porque fue algo muy rápido que hace cinco días se llama hunter tiene 5.7 millones de visualizaciones como ustedes sabrán no es una canción comercial es simplemente un tema tipo tiradera que yo publiqué algo en mi instagram el otro día y dije que como eso bailando en una tiradera y quisieron crucificarme pero yo no puedo un comentario de luigny pues eso fue lo que más yo vi la gente escribiéndome mientras yo estaba ahí de luigny pero acá y esa bailadera ok rau alejandro es un artista que se caracteriza por en su canción de bailar pero estamos en una guerra lirical si nos vamos de tú a tú y ponemos a analizarlo a raperos hay diferentes puntos a encontrar si han entretenido dentro de lo que cabe a sus seguidores tanto jay cortés como el caso de rau alejandro que jayco donde más lo han atacado es que duró varios días para responder porque la de rau alejandro sale hace cinco días y es cuatro días después o sea anoche cuando jay viene a responderle a responderle y le puso de título en te rau en te rau tiene 1.9 millones en 16 horas 1.9 el punto más donde se le han dado en el caso de de rau alejandro mucha gente ataca a jay cortés porque sus canciones grandes han sido en colaboraciones digamos anuel doble a ley seca hablamos de el tema éxito que tiene con bad bonnie hablamos de colaboraciones con jay balvin que han sido duras en el caso de rau por donde le dio jay cortés lo que pudo escuchar le dijo copia de chris brown le dijo que él defiende a las mujeres porque en la canción cuando rau le tira hace alusión de que jay cortés se está burlando de las mujeres cosa que él no haría que él respeta a la mujer y dice dice jay ok tú respeta a las mujeres pero apoyas a chris brown recuerdan todo el mundo las los problemas que ha tenido este artista chris brown con maltrato y violencia a la mujer o sea le está diciendo tú no valora ninguna mujer porque tú te apoyando al tipo que ahí digo yo que jay se cierra una puerta metiendo al medio este tema que bien delicado gente que la haya escuchado las dos canciones porque son muy largas nada más las de jay corté duras casi siete minutos imagínense yo ponerla aquí en este show ahora me va a la tarde y llega el otro día la de rau alejandro ya mucha gente la he escuchado hunter yo le hice la reacción si no la han visto pueden buscarla pero el público dominicano no está acostumbrado a estas guerras suaves digamos así va a entretenerse una cosita y porque al público dominicano le gustan los punchlines donde el tipo humilla a su artista y no hablamos de que de una guerra reciente la de lápiz moza no nos vámonos años atrás lápiz cheloucha moza la para black point en esos años lápiz consciente arcángel vaquero que eran guerra o vaya más atrás boricuas que tuvieron guerras épicas héctor el padre julio bold y demás eran guerra de verdad porque no es que nosotros hemos inventado esto y más atrás los primeros que también estuvieron en guerra que tupac o sea eso siempre ha existido lo que cada país le da su cultura su cultura y su estilo república dominicana somos agresivos a nivel de guerra pero la pregunta hay que hacerla y no me venga conmigo que fulano no 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 de los dos cuál gana este round rau alejandro o jay cortez para el público de república dominicana oye este es el único programa que ha hablado de esto y le doy la oportunidad al público por eso quería hacer el análisis yo cuando regresar al país para coger llamadas telefónicas y que el pueblo el público me hable aquí en vivo para ti oiga bien cuál gana este primer round jay cortez o rau alejandro en la caja de comentarios todo el que nos está viendo ahí comenta da like a este vídeo quién tiró más duro en serio loco 566 1045 hay que darle tiempo a que la canción por ejemplo de jay con que es la que tiene menor visualizaciones pasen los días porque apenas un día fue lanzada por eso la de rau lleva cinco millones y pico porque ya tiene cinco días de haber sido lanzada pero esta llamada a nivel de sondeo determina por lo menos para el público de república dominicana oiga bien rd para ti quién ganó hola quién ganó rau o jay cortez él lo baja loco baja el volumen del radio escúchame por el teléfono un poco por favor para que la gente ahora sí dime quién ganó de los dos para ti ok atención el que llame tiene que escucharme por el teléfono porque si me está llamando por internet hay unos segundos de diferencia y ni tú me va a escuchar ni yo tampoco hello buenas ok se fue vamos a tumbarla 809-566-1045 pendiente cuando llame debe escucharme por el teléfono 809-566-1045 quién gana este primer round jayco o rau alejandro buenas saludo luis mi cómo está todo bien mi bro y tú tranquilidad total mira yo pienso que se lo lleva en realidad rau alejandro porque lo tema como por el como por artista o sea para mí rau pero 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 espérate espérate pero escúchame 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 no estamos comparando artista estamos comparando las dos canciones y cual tiro más duro para mí para no tu opinión porque no estamos comparando carreras que son cosas diferentes tu opinión de la guerra desde tú a tú en esa tiradera si hay que aclarar a los tigres para que no se confundan buenas tardes dime a ver el corte se lo lleva jayco porque tú dices que se lo llevo pero 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 respeta su opinión pues su opinión mi rey dice el que jay cortez se lo lleva ok arranca uno a uno oiga bien este oyente dice habla de lírica saludos adelante jay cortez en la tiradera jay tiro maduro jay jay cortez maduro ok dice dos vayan los que llevan anotación en youtube que están viendo vayan anotando ahí poniéndome louis ni tanta llamada para rau tanta llamada para jay hello quien ganó para ti bueno todavía yo creo que no se puede dar una definición porque tú sabes que rau alejandro dio su versión pero ya es el primer round tiro rau escúchame el primer round cerró ahí tiro rau tira jay cortez o sea ya si ese se puede definir a bueno quien ganó para ti bueno para mí entonces en verdad le metió jay cortez pero hay que ver lo que es bien con lo que viene rau de aquí para allá no yo no creo que vaya a ti que tiene otra vez y eso quedó ahí vamos a ver recuerda que estos tigres mueven millones de views en la industria si tú notas una canción de rau en en cinco días te coge sin 20 millones 15 millones esa tiene cinco porque no es lo que su público está acostumbrado o sea hay que ver si para ello ese negocio y que pase un segundo round hello hola lo que lo que bró lo vende dime a ver pero ese que habló ahí y que y que fama que van ese no sabe de eso dile tú enséñale oye lo que mira la vuelta está uno tiene que ver delivery como yo ese de clase como yo rompe instrumentar cuál tuvo mejor delivery de los dos jay cortez papá jay cortez que todo el mundo dice que es una estrategia para un álbum y yo no lo dudo porque todo arranca cuando también dijo hace unos días jay cortez pregunta en instagram que con quién le gustaría ver un álbum o escuchar algo de un álbum completo y rau mismo responde y le dijo con rau para que por lo menos llegues al top 3 de los álbumes más exitoso también es una estrategia de marketing de ello